Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, miren ustedes, ahí a la izquierda ven ustedes el primer parte de confirmación de la historia, parte de confirmación o parte de los pedieces que llamábamos en nuestra época, Rodrigo. Y eso, curiosamente, es una traducción del papiro de Evers, que es el primer documento médico de la historia. Es una traducción porque eso ya está escrito en escritura, ¿cómo se llama? Era demótica, estructura demótica. Demótica era la transcripción de los jeroglíficos a una escritura que entendiera el pueblo, ahí lo de demo, de democracia y tal. Entonces eso es un documento que tiene unos 3.000 años de historia, 3.500 años de historia, donde un médico le dice, ahí te mando un paciente para que le hagas una sangría porque tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y tú haces la sangría mucho mejor que yo. No estoy inventando nada, es verdad. 3.500 años de historia. Lo de la derecha es una placa, una radiografía cervical lateral de cuello y cráneo que podría ser perfectamente la misma que hizo el amigo Ruedgen hace 135 años, más o menos. Los médicos no hemos dejado de trabajar del mismo modo, como veis, y sobre todo lo que se habéis dado cuenta enseguida es que la letra de los médicos no ha cambiado absolutamente nada. O sea que eso os habéis dado cuenta que sí. Los médicos escribíamos así y seguimos escribiendo mal para que no se nos entienda. Hay una falsa historia que dice que los médicos somos los que peor escribimos porque somos los que más apuntes cogemos en la carrera. Y es mentira, es para que no se nos entienda. Y una de las transformaciones digitales que se está produciendo es que por primera vez en la historia, cuando tú le das un informe a un paciente, entiende lo que dice, porque está escrito en un ordenador. Curiosamente, hace poco, hace un par de años estuve en un instituto en Madrid, hablando de estas cosas, y pregunté a los chicos de 15, 16 años que con qué elemento identificaban a un médico. Y ya me contestaron, yo estaba al lado de dos periodistas, uno me decía que te van a decir la bata y el otro me decía que te van a hacer el fonendoscopio. Y todos los alumnos dijeron que con un ordenador. Los niños o adolescentes cuando van a la consulta del médico les llama la atención que todos los médicos tienen un ordenador. Los primeros que pusimos un ordenador a todos los médicos rurales de España fuimos tú y yo, ¿no? Acuérdate. Hace tan solo y tanto ya como 16, 17 años. Y parece que es toda una vida. Bien. Esta frase me encanta. Nunca pienso en el futuro porque llega demasiado pronto. Cuando nosotros informatizamos los pueblecitos, los 919 municipios de Castilla-La Mancha, hace 15 años, si yo, cuando les convencí a los médicos que el ordenador lo tenían que utilizar para trabajar, les hubiera dicho, por ejemplo, que en su teléfono móvil, que no existían, que no existían prácticamente, iban a saber cuál era la ruta más rápida para llegar a casa y si había atasco o no, me hubieran dicho que estoy loco. Hace solamente 15, 16 años. Muchas de las cosas que yo les voy a decir van a pensar ustedes que yo estoy loco y van a llegar. Seguro que van a llegar. Y tenemos que ponernos las pilas para que así sea. Porque de hecho, hasta hace poco, a los que nos gustaba la música y nos gustaba el cine, teníamos que tener esos dispositivos. No es tan antiguo, ¿eh? Luego vino un señor y dijo que todo eso acabía ahí. Pero fíjese, lo dijo en el 2010. Hace ya. En el 2010. El iPad, 2010. Y ya el iPad empieza a haber pocos, ¿eh? Curiosamente. Los retos estaban claros. Como no quiero repetirme y se ha dicho muchas de las cosas... Vamos a ver, le voy a poner un... Voy a ser muy rápido. Todo lo que se ha dicho durante ayer y hoy, todo aplica a lo que vamos a hablar hoy en el mundo de la salud. Absolutamente todo. Lo del talento, lo de las nuevas tecnologías, absolutamente todo. Pero de una forma mucho más potente de la que ustedes se imaginan. Entre otras cosas, cuando el amigo Salas ha contado su estudio anterior, me hubiera encantado que hubiera preguntado a empresas de salud. ¿Saben ustedes que la salud se lleva el 40% del gasto de una comunidad autónoma? El 40% del gasto. Cuando Maite decía, que yo dije el año pasado, que el 70% del gasto sanitario se lo llevaban cuatro enfermedades crónicas, estamos hablando del 70%, del 40% de todo el gasto de una comunidad autónoma. O sea que estamos hablando de cosas muy, muy relevantes. Y encima tenemos unos retos. Ya lo ha dicho Rodrigo y no voy a insistir. Somos el segundo país más viejo del mundo. No tenemos niños. Yo el año pasado, y este amigo con el que hablaba anoche, me dijo, me dejaste impresionado cuando yo el año pasado... Aquí estás, que no te veía. Anuncié, les dije a los miembros que estaban aquí, les voy a dar una noticia científica, que no sé si es buena o mala, pero es científica. Hoy ha nacido el primer santanderino que va a vivir 140 años. Al poquito tiempo, María, la directora del CENI, escribió un libro diciendo cómo llegar joven a los 140 años. O sea que yo me quedé corto. La pirámide poblacional es esa. Hoy, en España, hay más personas mayores de 65 años que menores de 16. Hoy. Hoy. Y dentro de 8 años, el 33% de la población española va a tener más de 65 años. ¿Vale? Menos mal que cada vez parecemos más jóvenes. Yo cumplo dentro de unos días 61. Como dicen mis hijos, voy a pasar de ser un padre versión 6.0 a 6.1. Pero yo cumplo 61. Por lo tanto, eso es así. Y los retos van asociados a... Obviamente es una buena noticia. Vamos a ser mayores, pero vamos a ser más enfermos crónicos. Por lo tanto, ese 70% que yo hablaba el año pasado, pues dentro de 5 años a lo mejor es el 90. Y a lo mejor hace insostenible, en el más semántico sentido de la palabra, el sistema sanitario. A lo mejor no hay dinero. El sistema sanitario no es gratis. Es gratuito para los españoles, pero lo pagamos vía impuestos. Y alguien tendrá que decir, si usted quiere mantener el sistema sanitario como lo conocemos, o hay que pagar más impuestos o hay que sacarlos de otra cosa. O las prestaciones no pueden ser las mismas. Y por eso me quiero referir al sistema, a la sostenibilidad desde el punto de vista. Esos son los retos. Y encima tenemos, y lo habéis visto desde ayer, unas nuevas tendencias tecnológicas que están ahí. Y no voy a insistir. Las tendencias de movilidad, todo el mundo hablamos de eso. De hecho, ya hace unos años hablábamos de e-health, los modernos hablábamos de e-health. Luego ya se hablaba de m-health, de salud y movilidad. Ya nadie entiende una aplicación sanitaria que no sea móvil. O que no puedas acceder desde tu casa, desde un móvil o desde la calle. ¿De acuerdo? Voy a ser rapidísimo con eso. El IOT en salud es importantísimo. Si hubierais preguntado a las empresas del sector salud el tema de IOT, ahí sí que todo el mundo lo tenemos claro. Porque los wearables estos que llevamos todos, que te dicen cuánto has caminado, qué frecuencia cardíaca tiene y tal, eso es fundamental. Y va muy unido a la segunda parte que es el proceso de toda esa información. Para evitar la infoxicación que alguien ha citado esa palabra esta mañana, vamos a tener ya sistemas de big data, de telemedicina, que van a poder procesar esa información y saber lo que está pasándole a un individuo allá donde esté, a cualquier hora del día. Y además asociado a unas fuentes de información que hasta ahora no teníamos asociadas, al menos científicamente, sí empíricamente. Me van a entender fácilmente. Cuando yo era médico rural en Guadalajara y salía a hacer guardia nocturna, me daban un aviso de hielamos de arriba, un pueblecito de 80 habitantes donde había que ir porque la gente se pone enferma, yo lo primero que decía miraba al cielo. Y si había luna llena, sabía que esto va a ser o un cólico nefrítico o una agresión de un hombre a su mujer o un asesinato, un intento de suicidio o un parto. Porque cuando había luna llena, esas cosas pasan. Por primera vez en la historia, el big data nos va a permitir buscar causalidad entre la fase lunar y ciertas patologías que hasta ahora los médicos entendíamos que era algo casual. Pues a lo mejor encontramos que es algo causal. Igual que digo lo de la fase lunar, la velocidad del viento, la temperatura ambiente o el nivel de estrés que tengo en cómo esté la carretera, si está nevada o no. Yo siempre digo a mis colegas que el big data es un patrimonio de la humanidad para los médicos y va a cambiar radicalmente, disruptivamente, la forma de hacer las cosas y cómo hacer las cosas. Bueno, esto es rapidísimo, se ha hablado esta mañana y ayer de todo esto, por lo tanto voy a ir muy rápido, voy a ir muy tarde, pero sí quiero dejar esta frase aquí escrita. El sector sanitario está, y como bien decía antes Juan, está transformando ya sus tradicionales procesos asistenciales hacia un modelo que garantiza la sostenibilidad de los mismos basándose en sistemas más colaborativos, más conectados y que se asientan sobre infraestructuras que permiten una mayor eficiencia interna, dotando de mayor accesibilidad a los servicios de salud de todos los ciudadanos. Hemos pasado de la digitalización a pensar ya en transformación digital para hacer otras cosas. Y por primera vez en la historia, y hablaba Juan muy bien, de resultados en salud. Nosotros hasta ahora en salud hemos medido resultados industriales. ¿Cuál es el mejor hospital? El que más camas tiene. ¿Cuál es el mejor hospital? El que más complejidad hace. Decía Hipócrates, hace muchísimos años, que al médico había que pagarle por los sanos que tuviera y no por los enfermos. Y nosotros seguimos midiendo la enfermedad, no la salud. Y cuando vemos que hay un hospital que es muy complejo, le damos más presupuesto para que opere más y tal. Cuando si estuviera Hipócrates vivo diría, ese es el peor médico, porque es el que más tiene que operar. Darle dinero a alguien que haga que mediante medidas preventivas, etc., la población esté más sana. Y para llegar a la susterilidad, Rodrigo, a lo mejor tenemos que llegar a incentivar la salud y no la enfermedad. Y es un cambio radical. Vamos a llegar a la medicina de las cuatro PES. Y luego verán la siguiente transparencia que digo, o cinco, o seis, o siete. Pero las PES. Y a mí me va a entender porque se dice prácticamente igual en inglés que en castellano de las PES. La medicina predictiva. Esta mañana estabais hablando ya de modelos predictivos. Cómo los modelos me van a llevar a la predicción y lo que va a pasar en un Smart City. Bueno, pues en la salud pasa lo mismo. La predicción. Nosotros podemos saber lo que le va a pasar algo a alguien dentro de 25 años como siga igual. Gracias al Big Data también. Modelos preventivos. Eso es de toda la vida. Yo cuando empecé la carrera me dijeron aquello de que no había enfermedades ni si no eran enfermos y que más vale prevenir que curar. Eso lo hemos estudiado todos y no hemos hecho ni caso nunca. ¿Vale? Prevención. La personalización. La personalización, lo decía Rodrigo, ya la industria farmacéutica está fabricando fármacos para usted. No para el que tenga lo que usted, sino para usted. Y estamos llegando ya a eso. Nosotros, GMV, tenemos un proyecto de Big Data que estamos estudiando, entre otras cosas, cómo escribe la gente en las redes sociales. Proyecto financiado por la Unión Europea, no me estoy inventando nada raro, para hacer diagnóstico de Alzheimer. Y tenemos ya, ¿verdad, Luis Fer, unos cuantos pacientes reclutados con Alzheimer que hemos descubierto a través de redes sociales? Oye, Cristina, ¿cómo se llamaba la tía aquella que teníamos en Burgos que nos invitaba a cenar todos los 25 de mayo? Y estudiando eso, mediante tecnología Big Data, estamos detectando Alzheimer. Porque hay un laboratorio que dice que tiene un fármaco que cura el Alzheimer si se diagnostica en estadios tempranos. Y como no sabemos lo que es un estadio temprano de Alzheimer, pues hay que hacer estas cosas para decirle al paciente, eh, usted igual tiene un Alzheimer, a lo mejor le viene bien tomar ese fármaco. No es ciencia ficción lo que les estoy diciendo. Más pes, tú lo has dicho antes, la precisión, la medicina de precisión, eso también está ahí. Y el año pasado, cuando en esta misma mesa, invité a nuestro amigo Julio Mayor, estuvo aquí, Rodrigo, y él puso una P más, que era la P de poblacional, que esto tiene que llegar a todo el mundo, no a una parte pequeña. Y luego algún amigo, cuando hablo de esto, me ha añadido un par de P más. Uno ha dicho que esto hay que hacerlo con mucha pasión, me dice que tú le pones pasión a esto, y eso está bien, lo de la P de pasión. Y alguno más pragmático me dice, pero con mucha paciencia, Carlos, o sea, despacito, ¿vale? Bien, fíjense, les voy a poner en un estudio que hemos hecho desde FENIN y AMETIC, también tiene trampa esto, porque este caballero también está en FENIN, por lo tanto estamos aquí todos alineados, de cuáles eran las tecnologías emergentes en el mundo de la salud. Curiosamente, muchas de las que tú has puesto en el cajón ese desastre, ¿por qué no estaban? Empezando de arriba abajo, drones, y los drones no para repartir fármacos, ni para repartir las sábanas de los hospitales, como piensa alguno. Nosotros estamos embarcados en un proyecto de meter una plataforma de telemedicina, por aquí está el general goberna, a través de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, con un dron en una emergencia, un terremoto, un incendio, puede identificar a un ciudadano herido, y a través de la plataforma de telemedicina embarcada en el dron se le puede atender. Suena ciencia ficción, pero estos son proyectos reales. Blockchain, me pasa lo que a ti también todavía, pero ya se está diciendo en todas partes, que el blockchain puede ser la panacea para la seguridad de la información y la confidencialidad de los datos clínicos. Big Data, ha quedado claro, realidad aumentada, 3D, le estaba diciendo yo aquí ahora a José la Peña por lo bajini, que ya prácticamente toda la piel que se pone en los trasplantes de piel, en los grandes quemados, es piel fabricada con impresoras 3D. Pero ya se está hablando no solamente de fabricar con 3D prótesis, sino órganos. Órganos. Si el año pasado, Maite, os sorprendió lo de los 140 años, me atrevo a decir otra frase. La inmortalidad del ser humano es verosímil. La inmortalidad del ser humano es verosímil. Y en todas las cosas gracias a este tipo de tecnologías. Ayer también alguien me preguntaba para cuándo van a llegar los robots o los humanoides y tal. Digo, tendremos humanos llenos de órganos fabricados por 3D. ¿Eso será un humanoide o qué será eso? Realidad virtual, inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas y la genética, genómica y todas las ómicas que os podéis imaginar. Estos son las 10 tecnologías emergentes en el mundo de la salud. Por lo tanto, señores ingenieros, tienen mucho que aportar para la salud. Los médicos, obviamente, tendremos que trabajar con estas tecnologías. Yo voy a disentir, esta mañana alguien hablaba, y Maite lo ha recalcado, lo de las titulaciones híbridas. A mí no me gusta nada. Yo no quiero... Eso de los ingenieros biomédicos me suena raro, o los médicos de ingenieros. Yo prefiero un médico que sepa mucha medicina, trabajando al lado de un ingeniero que sepa mucha ingeniería. Yo creo que esa es la solución idónea. Además, el conocimiento científico es tan grande, tan enorme, que es que va a ser imposible que un ingeniero sepa de todo lo que tiene que saber para trabajar con un médico. Tendrá que saber ingeniería y los médicos medicina. Hace poco, Rodrigo, tú que estás en donde estás, me decía el gerente del Massachusetts General Hospital de Boston, dice, Carlos, tenemos un problema. En radiología tenemos 25 superespecialidades de radiología, 25 en el hospital. Pero con un problema añadido, que es que el de radiología de la mano no tiene ni idea de radiología del pie. Y me dijo que en anatomía patológica, especialidad que ayer decidimos tú y yo, que posiblemente desaparezca, tenían 35 superespecialidades. O sea que, quédense con esa gráfica porque yo creo que puede ser muy interesante. Y todo esto para qué, y lo decía también muy bien tanto Juan como Rodrigo, para poner en el centro del sistema por primera vez al ciudadano. A mí no me gusta llamarle paciente, porque todos somos pacientes. Todos los que ustedes están aquí, sean lo que sean, esto que les estoy costando les tiene que interesar mucho, no porque sean ingenieros ni directivos de empresas, sino porque van a ser pacientes. Y nos va la vida en ello. Y esto es lo más importante que tenemos. Por lo tanto, esto es fundamental. Y que el paciente empoderado, llamémoslo como que sea, esté en el centro del sistema. Eso ya está pasando. Ya está pasando y ustedes ya saben que cuando les pasa algo, yo mi hijo, tengo un hijo un poquito hipocondriaco, ingeniero de telecomunicaciones, es un hijo un poquito hipocondriaco, es horrible porque es hijo de un médico y una médica, entonces un ingeniero, hijo de médico y médica es horroroso. Tenía un dolor en el hombro y a los 15 minutos, ¿verdad Gina? Me llama y me dice, papá ya sé lo que tengo, tengo el síndrome del plexo brachial y tengo duda en que sea un Parkinson Turner. Patología que yo en mi vida había oído hablar. Le llamé a su madre y me dijo, tampoco sé lo que es esto. Obviamente miramos rápidamente en internet, posiblemente en el mismo sitio donde él había leído y nos enteramos de eso. Por suerte tiene una protusión de la C5 que es lo más normal que le puede pasar a alguien en el mundo. Pero bueno, entonces eso pasa, ¿vale? Y eso pasa con todos nuestros pacientes y con ustedes mismos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, yo cuando era médico en Llebra, en Guadalajara, a un paciente le dije, tiene usted una espondilitis anquilopoyética. Es verdad, que es verdad, que existe. Él era carpintero y llegó a su casa diciendo que, a su mujer, tenemos un médico que es un genio, porque me ha hecho una enfermedad que no sé ni pronunciar. Pero es que cuando fue al traumatólogo, dice, el médico del pueblo me ha dicho que tengo una estanteritis agilipoyética, de poner muchas estanterías. Hoy en día a un paciente le dices que tiene una espondilitis anquilopoyética y en un mes sabe más de espondilitis que tú. Porque como hay infoxicación, él se lee solo lo de la espondilitis y yo me tengo que estudiar todas las patologías. Por lo tanto, él sabe más que yo. Esa relación médico-paciente va a cambiar indefectiblemente por estas cosas. Por lo tanto, tiene que ser así. Bien, esta gráfica me gusta mucho. Esta la hicimos, todavía no habla del proyecto Tractor. Esta gráfica la hicimos para demostrar que esto va en serio. Allí pone 1970 y se ve una calculadora. Luego 980 a un ordenador, 90 a la WWW, en el 2000 ya empezó la sede genómica, redes sociales y estamos en prevención, predicción, management, diagnóstico y enfermedad 2020, resultados en salud. El 2020 suena todavía lejano, pero es pasado mañana. Es pasado mañana. Esta imagen es absolutamente real. Y o trabajamos así o nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera. Y alguien también esta mañana ha hablado de Netflix y de Airbnb. Airbnb es la empresa del mundo mayor de hoteles y no tiene ni camas ni hoteles. Netflix no tiene salas de cine y es la mayor de cine. Ustedes, porque no hay ningún médico más aquí en la sala, pero yo cuando hablo para médico digo compañeros, poneros las pilas. Es posible que dentro de un poquito la empresa mayor de salud no tenga ni médicos ni hospitales. Y puede ser. Por lo tanto, quédense ustedes también con esto porque esa revolución digital está, ha llegado para quedarse y o nos enganchamos o nos quedamos fuera. Y la forma de trabajar de los médicos va a empezar a ser así. Y ya se parece mucho así. Lo del fonendoscopio no hay forma de que nos lo quitemos del cuello, como ven. O sea, eso es una cosa que ahí está, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Pero esto ya se parece, ¿verdad, Rodrigo? A alguno de nuestros hospitales y, joven, ¿verdad? O sea, ya se empieza a parecer. Por lo tanto, hemos decidido, el año pasado, desde Ametik, plantear un reto. Como esto, creemos que es así. Digamosle a alguien a donde proceda, y me voy a atrever a mi compañero Rodrigo, que está aquí, que ha venido en todas las cosas como representante de la administración. ¿Os acordáis que el año pasado presentamos los proyectos Tractores, País, y decidimos que un proyecto Tractor tenía que ser el de Salud? Que tenía que ser el de Salud, entre otras cosas, porque el denominador era el mayor. Esto afecta a todos los españoles. Entonces, el reto enorme es involucrar a todos los agentes que tienen que ver con esto que les he contado hoy. Perdóname, pero hay algún nombre de ministerio anterior. O sea, se os ha ocurrido cambiar los nombres hace poquito, y entonces lo hemos dejado como estaba. Pero, manteniendo el centro del ciudadano, tenemos en este país a los proveedores, startups, grandes corporaciones, gobiernos, autoridades locales, laboratorios, universidades, inversores, aseguradores, asociaciones, tal. Tenemos todo. Tenemos al gobierno un montón de ministerios, ¿verdad, Rodrigo? Que tienen que ver con esto que estamos hablando. Un montón de ministerios y directores generales. Y encima, como somos, como somos, pues 17 sistemas de salud distintos, más la sanidad militar en honor al general goberna que anda por ahí, y la privada. Casi nada. Bueno, hicimos un esfuerzo enorme en intentar hablar con todos los interlocutores esos para presentarles el proyecto de Tractor de Salud. Y verdad, Juan, que casi lo conseguimos. Casi lo conseguimos. Y presentamos un macro proyecto de Tractor en Salud para que España, como marca España, lidere mundialmente estos cambios de la transformación digital que todavía no ha llegado. Aquí pelearemos con el National Health Service para ser los mejores, pero creo que tenemos que hacerlo así. No viene muy a cuento esta gráfica con lo que yo quiero contarles. Tenemos tecnología del siglo XXI con procedimientos administrativos del siglo XIX y con cultura organizacional de 3.500 años antes de Cristo, como han visto en la primera diapositiva. Por lo tanto, si hay que cambiarlo. ¿Y por qué un proyecto de Tractor? Porque los profesionales ya empiezan a decir que... Señores, es que esta mañana hemos hablado de millennials. Los médicos jóvenes son millennials. Los médicos jóvenes son millennials. Y ya empiezan a querer herramientas de otro tipo. Cuando Rodrigo y yo acabamos la carrera, aunque ustedes no se lo crean porque parecemos mucho más... Yo he confesado ya mi edad, pero sé que aparento 3 o 4 años menos, no había ecografías. No existía la ecografía. Nosotros acabamos la carrera. Yo era el 80, tú por ahí, ¿no? Me supongo. El TAC era un TAC de dos cortes. Y que hacía dos imágenes. Realmente era como dos radiografías. Hoy en día, un TAC helicoidal de 64 cortes hace 1.200.000 imágenes por estudio. Por lo tanto, la única forma de verlo es hacer una reconstrucción 3D. Las primeras reconstrucciones 3D que se han hecho en la industria han sido para salud. Porque es la única forma que podemos ver un órgano. Por lo tanto, ya en encuestas, encima nos colocan asociaciones como el GIMS a España, como bien decía Juan, que estamos ya liderando de alguna forma no la transformación digital, sino la digitalización en la salud. Somos el país que más historias electrónicas tiene por habitante. Curiosamente, voy a hacer un canto a mi amigo. O sea, el 33% de los españoles tenemos historia clínica con la aplicación de Juan. Con la de CERN. El 33% de los españoles. Tenemos el único país que tenemos receta electrónica. O sea, tenemos una serie de cosas curiosísimas. Y por lo tanto, con todos esos actores, con esos datos tan importantes, como que un 88,3% de la población accede a Internet a través del móvil ya, que hay 8,4 millones de personas mayores de 65 años, que el gasto en sanidad llegará al 13% del PIB el año que viene, con una serie de cosas, hemos propuesto un proyecto tractor que ubique al ciudadano como centro del sistema sanitario, provisionar digitalmente y de forma proactiva las prestaciones sanitarias, extender el concepto de centro sanitario más allá del edificio físico. Esta mañana hablabais de hogares inteligentes. Yo acabo de escribir un articulito que me preguntaban cuál va a ser el hospital del futuro. Y le dije, ¿a qué? ¿A 5, a 10 o a 25 años? Porque a 25 años yo estoy seguro que los hospitales no van a existir. Y nos harán todas las cosas que nos hacen hospital en la cama de nuestra casa. ¿Vale? Todavía no puede ser. Yo de aquí me voy corriendo a Madrid porque mañana, aunque no se lo crean, a las 8 de la mañana me operan de un cáncer de próstata. Mañana a las 8 de la mañana. O sea, fíjese ya que he cambiado la tecnología, que esto antes sería impensable decirlo, ¿no? O sea, que... Por cierto, esto tiene que ver mucho con la seguridad de los datos. El paciente emporeado puede decir lo que le dé la gana de su patología. No siempre hay que hacerlo así. ¿Vale? Bueno, como ven ustedes, ya corto. Para, sobre todo, para medir resultados en salud. Poder tener una mayor salud como país gracias a las tecnologías que ustedes utilizan y poder desarrollar un montón de subproyectos donde van a estar ustedes y sus empresas implicados porque todo esto es necesario para ese gran proyecto del actor. Ahí tienen ustedes nombres de empresas que pueden colaborar en este tipo de proyectos. Estoy corriendo porque ya voy volado. Me van a regañar mucho. Y déjenme que hemos hablado de estas cosas y todo el mundo parece que está de acuerdo con nosotros, pues con la industria, con la COE, con FENIN, con Pharma Industria, con la METIC, con la SEIS, con IDIS, con las Asociaciones de Alimentación, de Veterinaria, con el Ministerio de Salud, con las Consejerías de Sanidad, con el Ministerio de Tecnologías, etcétera, etcétera. Con profesionales sanitarios, sociedades científicas y obviamente con asociaciones de pacientes. Todos estos entornos ya conocen lo que sería un macro proyecto tractor en salud en base a la digitalización de la transformación digital y creo que esperan de nosotros que lo llevemos a cabo. Como se van a quedar con las presentaciones, ahí tienen ustedes las conclusiones. En el fondo, en el fondo lo que queremos decir aquí es que tenemos unos retos, unos retos que son muy graves, que si no hacemos algo nos hundimos como país, nos hundimos como país, que la salud no vamos a poder ofertarla como estamos ofertándola ahora y que creemos que además de que tiene que haber médicos profesionales, ingenieros, directivos, etcétera, las tecnologías es una herramienta fundamental y prácticamente absolutamente necesaria para poder iniciar esa transformación y poder tener un futuro como país distinto en algo que nos afecta a todos que es nuestra salud. Si se quedan con mi correo electrónico o a través de Ametig, estaré encantado para hablar con ustedes y recibir críticas sobre todo de lo que les acabo de contar. Muchísimas gracias. Muy interesante las cuatro ponencias y está claro que podemos incluir mesas sobre salud digital muchas veces en este encuentro porque yo creo que es un tema que da para mucho y es muy interesante y de verdad nos afecta a todos. No voy a entrar porque ya se acabó el tiempo, por eso he venido aquí en plan invasivo, había preguntas, pero bueno, otra vez será. Solamente un pequeño comentario que al hilo de la presentación de Carlos Goyan, futurista, pues me ha venido a la memoria, ¿no? No sé si habéis visto la película Passengers, donde muchas de las tecnologías que estamos hablando las emplean en un film muy futurista donde van en una nave hacia un planeta, no os cuento más, entonces un paciente se despierta y en esa transparencia, en esa slide que tú ponías de muchas máquinas, pero había un médico, ya no había el médico, lo que había es un paciente que se encontraba mal, se metía en la máquina, la máquina hacía como una especie de escáner, chuchu, 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 y al final te decía la enfermedad y la medicina que tenía que tomar y en una de las veces que se mete en la máquina le dice que no tiene solución, le da las medicinas para que no sufra y se muere. O sea que más futurista todavía. Yo a mis compañeros les digo que dentro de poco tienen que prescribir más URLs y APPs que fármacos. ¿Y es verdad? Pues nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta ponencia. Pasamos a la última y luego ya tenemos una conversación.